La niñez, digo, por un lado hay un fenómeno progresivo, creciente de las últimas, diríamos, dos décadas, que es una presencia cada vez mayor de los niños en lo que se llama flujo migratorio, o en las migraciones. El niño es tanto acompañando a sus padres, lo que se llama migración familiar, como el niño es solos. Solos, digo, que originalmente eran más una cuestión de adolescentes, 16, 17 años, 15 años, pero hoy las estadísticas, por ejemplo, en el contexto centroamericano, migrando hacia Estados Unidos, indica un número cada vez más bajo, o sea, estamos hablando de niños de 12, 11, 10, 8 años, 5 años migrando solos, ¿sí? Y los motivos tienen que ver en parte con esta situación de exclusión, de falta de oportunidades, de pobreza, de discriminación por origen étnico, por ejemplo, en sus países de origen, pero también con un crecimiento de los niveles de violencia en Centroamérica, en México, en parte promovido de alguna manera por lo que es el surgimiento de la lógica de pandillas, que son jóvenes latinoamericanos deportados de Estados Unidos, así como se originan los llamados de las maras, por los niveles de violencia institucional instalados también en convivencia con Estados Unidos, o promovidos por Estados Unidos en los 80, en los llamados conflictos armados, en Centroamérica. Niveles de violencia institucional son cada vez más presentes en el tránsito, que sufren esos niños y esas adolescentes, en México, por ejemplo, en manos del crimen organizado, o de la propia policía migratoria mexicana y estadounidense, y por una presencia también cada vez mayor de niños y adolescentes trabajando en los territorios o en los países de destino, ¿no? En los campos, trabajando domésticos, incluso en niveles de ámbito de la construcción, con lo cual, bueno, como trabajadores explotados en la presencia de cada vez más fuerte de niños, en vez de que puedan estar expresando sus derechos como niños en su comunidad de origen. Y muchos de ellos además migran buscando a sus padres, porque los padres migraron antes, a los padres no le dan permiso de residencia, porque los que estén hace años en un lugar donde viven. Y entonces la única forma de volverse a reunir es migrando en estas condiciones precarias y peligrosas. Que el eje no es la política migratoria, es la política de protección de infancia. Ese es el problema. A ver, hay varios problemas. Uno es que a los niños inmigrantes, a los niños que migran, se los tratan tan mal como se los tratan a los adultos. ¿Sí? Y eso repercute de manera especialmente profunda violando derechos específicos de los niños. Entonces, esta obligación que tienen los Estados de que cuando están con un niño o niña, cuando toman una decisión en el ámbito que sea que puede impactar en los niños, tiene que tomarlo desde los deberes que impone, por ejemplo, la Comisión sobre el Derecho del Niño. El interés superior del niño, la no discriminación, el promover su desarrollo integral, psíquico, emocional, físico, de todo tipo, ¿no? social. Entonces, la forma de responder a la migración es, por un lado, garantizando los derechos de la infancia en su comunidad para que no se vean forzados a migrar. Y eso implica también garantizar los derechos de sus padres para que tengan oportunidades laborales, para que crezcan y formen la familia en condiciones de vida dignas, etcétera, etcétera. Pero también que en los países destinos la respuesta sea desde una perspectiva de lo que nosotros llamamos derechos de infancia. Es decir, no detenerlos por una irregularidad migratoria, sino en todo caso llevarlos a centros de protección de la infancia, no deportarlo por insufracción. ¿Por qué? Porque es el interés superior del niño lo que debe guiar la decisión. Es decir, no la respuesta de sanción porque tenés una insufracción administrativa, sino la respuesta de una perspectiva de infancia. Es decir, ¿por qué lo voy a mandar a su país de origen? ¿Sí? Tengo que tener un procedimiento con información para que me diga, bueno, tengo todos estos elementos para demostrar que lo mejor para este niño, desde la perspectiva de sus derechos, es volver con su familia a su casa, a su comunidad de origen. Pero en muchos casos esta no es la mejor solución. Nos mandan a una situación de violencia, de exclusión, de violencia familiar, de violencia de género, de todo tipo de formas de violencia y discriminación, que lo único que hace es incrementar además los problemas y las causas porque esos niños vuelven a migrar. Entonces, en muchos casos, como pasa en Estados Unidos y en otros, posiblemente en el interés superior del niño sea que se puedan quedar, que se puedan quedar en esos lugares, que se puedan quedar con su familia, si no es la familia la causa por la cual se escapó, sin duda, o porque migró, que puedan tener un permiso, que puedan tener una oportunidad educativa. Es decir, que se le dé la oportunidad de volver a ser niños, la oportunidad de que no tuvieran lo mejor en su comunidad de origen, que ahora la tengan en la comunidad de esquino o donde sea, según las condiciones que rígan o que se dan en cada caso.